bueno nada voy a buscar este maric a macana que al parecer como que había confesado que había abu de una menor de edad me dieron que viera los vídeos de él para entender cómo es el de todo esto lo que está generando los señores la puta mamá hoy está bien ser menso pero por qué llegar al abuso porque ese afán de romper récord totalmente falso lo que está en la vida falso es falso gente soy inocente la fuerza y como que a la fuerza la acogieron no es una violación no es una violación